Todos pueden ver que el hospital está muy renovado, muy renovado y se siente un hospital que se ha ido actualizando y modernizando. Así como lo indicó el administrador del hospital Escalante Pradilla, Ramón Castro, este centro médico en Pérez se le da en cuenta con mejor equipo, tras la inversión que supera los 2.000 millones de colones en el 2018. Los recursos son propios de la institución, asignados en el presupuesto y también parte del Fondo de Recuperación de Equipo Médico, que le asignan unos 150 millones de colones en primera etapa y un segundo reforzamiento. El funcionario detalló que se concretaron proyectos importantes para beneficio de los asegurados, uno de ellos las nuevas y modernas 78 camas, que están en cirugía de mujeres, cirugías de varones y algunas en medicina, con una inversión de 300 millones de colones. Sumado a ello, se concretó la segunda parte del proyecto de cambio de gases medicinales. Para esta etapa se completó una inversión de 277 millones de colones. Los gases medicinales son aquellos que, por sus características específicas, son utilizados para consumo humano y aplicaciones medicinales. Bueno, hubieron proyectos muy importantes que consideramos de gran impacto, principalmente en la atención directa al paciente. Lo que es la red certificada de gases medicinales, que es un proyecto que se hizo en, se han hecho dos etapas, con una inversión cerca de los 700 millones, y esperamos en una tercera etapa, que la iniciamos este año, o en el año 2020, para tener el hospital totalmente certificado con esta red de gases medicinales, que es muy importante para la atención directa del paciente. Principalmente, sabemos de que los problemas respiratorios en un hospital es de mucha demanda. Se continuó también con el mejoramiento de los servicios sanitarios. En el 2018 se trabajaron en maternidad y ginecología, con una inversión de 150 millones de colones. También, el proyecto de lo que es la modernización de las baterías sanitarias, del servicio de maternidad y ginecología, eso también es un proyecto que da mucha calidad en la atención de los pacientes. Principalmente, con la estrategia de mejorar la atención en maternidades, pues eso viene a complementar una serie de inversiones que se han hecho, tanto en camas como en equipo, y mejorar todo lo que es la calidad de la atención de los servicios de maternidad a nivel nacional. Con esta remodelación, que fue una inversión cerca de los 150 millones, 150 millones en lo que es la modernización, que quedaron esas baterías sanitarias de muy buena calidad. En una parte donde anteriormente se brindaba el servicio de emergencias, se remodeló para la reubicación de varios servicios como cirugía menor, telesalud y validación de derechos. En estas horas invierten alrededor de 72 millones de colones. También hemos avanzado en los proyectos de la hora de cirugía menor, que es un proyecto también que quedó muy bonito, donde aquí el hospital también tiene lo que es la telemedicina, que es la consulta que se hace a nivel de la región Brunca, con especialistas de pacientes que están en los diferentes centros de salud de la región Brunca. Ese es otro proyecto también que, como usted puede observar, está terminado y quedó muy bonito, donde eso mejora muchísimo la calidad en la atención y principalmente el confort del asegurado cuando llega a un lugar donde reúne las condiciones sanitarias. ¿Inversión en la inversión? Sí, esa fue una inversión cerca de los 100 millones de colones. Está en funcionamiento, ya ahí se lograron instalar también una lámpara quirúrgica, que también es nueva, de muy buena calidad, con tecnología de última generación, lo que llaman tecnología punta. También como parte del proyecto mejoramiento continuo que se le ha realizado a las salas de operaciones, se invirtieron 130 millones de colones en las nuevas seis lámparas quirúrgicas, de última generación, además de mesas quirúrgicas. Sí, claro, bueno, por ejemplo, cambiamos las lámparas quirúrgicas, que ustedes también hicieron un reporte, ¿verdad?, que son lámparas que el vendedor dice que son únicas en el país y que de una tecnología de muy alta calidad. Cambiamos también las mesas quirúrgicas, las mesas quirúrgicas están nuevas también y eso hace que en este momento tengamos totalmente renovadas tanto las lámparas como las mesas quirúrgicas y lógicamente eso mejora mucho a los especialistas cirujanos lo que es la atención del paciente. En este Hospital de Pérez de León esperan continuar con diferentes inversiones, como más camas, la tercera etapa de gases medicinales, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias!